Aunque no han comenzado en forma los debates en el Congreso sobre la ley de financiamiento, hoy arrancaron los contactos políticos entre el gobierno y parlamentarios de las diferentes bancadas. El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, dijo que ya se estudian fórmulas alternativas para no grabar con IVA bienes de la canasta familiar. El expresidente Uribe fue el primero en solicitar la reunión para estudiar alternativas frente al IVA para toda la canasta familiar. Lo hizo en una reunión entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con toda su bancada. Buscar opciones que eviten el IVA a los bienes básicos de la canasta. El ministro Carrasquilla va a buscar unas opciones con los ponentes de los diferentes partidos políticos, porque el país necesita corregir esta reforma, pero sacarla adelante. Aunque no reveló detalles de las propuestas que analiza su partido, Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera, anticipó su propuesta. Habló de excluir del IVA 25 productos de la canasta familiar, a cambio de otras fuentes de financiación. Darle facultades al gobierno para que pueda recaudar la cartera, que es muy alta, tanto a nivel nacional como a nivel de municipios y departamentos. En un momento dado habrá que estudiar si esos impuestos que se excluyeron en el pasado, como el impuesto a las remesas, se vuelven a reestudiar. Voceros de otros partidos también tienen alternativas para no afectar con el IVA la canasta familiar. Hay que mirar la caja de Ecopetrol, más de 15 billones de pesos de utilidades sin repartirse. Quitemos exenciones a los que realmente tienen utilidades. El impuesto a las tierras, el impuesto a dividendos, acabar las exenciones de renta. Un plan de lucha contra la evasión, el contrabando. El Centro Democrático está de acuerdo en hacer un recorte a los gastos de personal y general. Los congresistas esperan que el gobierno acoja varias de las propuestas para no afectar con el IVA los productos de la canasta familiar. Pero más allá de la discusión política sobre esta ley, hay consideraciones de académicos y expertos. Hablamos con algunos de ellos y nos dieron sus impresiones sobre la iniciativa y también sobre el futuro económico del país. Todos coinciden en que hay que buscar recursos para estabilizar las finanzas del Estado, pero no de la manera como se está planteando. Yo creo que el gobierno va a tener que reflexionar con mucha modestia y humildad. Esto no le salió bien esta primera propuesta y la ha explicado peor. Esta es la opinión del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sobre el proyecto de financiación del gobierno. Dijo que estaría bien ampliar la base del IVA, pero no como lo plantea el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cuando se intentó en el 2013 en ampliar el IVA a algunos productos de la canasta básica, se habló de un 2 o 3 por ciento. Ahora se está hablando del 18. Si el gobierno insiste en esto, está muerta esta reforma tributaria. A Restrepo le preocupa que de los 14 billones de pesos que busca conseguir esta reforma, 11.2, es decir, casi el 80 por ciento, proviene de ese aumento del IVA. Lo que es muy cuestionable aquí es la manera como el 80 por ciento de esos nuevos recursos se lo clavan a los consumidores común y corriente, muy especialmente a la clase media. Para FEDESARROYO, esta ley podría tener un impacto de la inflación de 3 a 4 puntos porcentuales adicionales y generar problemas en el crecimiento de la economía del país. Lo que nos preocupa es el alza de una manera inmediata, porque esto de nuevo puede tener un impacto en la inflación, así que una de las alternativas para explorar es poder ver si esto se puede hacer de una manera más gradual o incluso con una tarifa que no sea igual a la tarifa general. Por su parte, la principal preocupación para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, no tiene que ver con la extensión del IVA, sino con la desfinanciación del recaudo. Cuando uno hace las sumas y restas de toda la ley de financiamiento, es aquí que el gobierno en realidad está proponiéndose una ley de desfinanciamiento, porque el recaudo, en vez de subir en el agregado, estaría cayendo punto uno en el año 2020 y cae casi punto siete a la altura del año 2022. Otros analistas consideran que la ley de financiamiento podría traer otro problema. Al subir los impuestos, aumentaría la evasión.